Música Debido a la fuerte tormenta de ayer, el municipio trabajó en distintas zonas de la ciudad, donde cayeron ramas y árboles. Fernando Barrio Nuevo, secretario de Servicios Públicos, y Emiliano Núñez, subsecretario, nos brindaron detalles del trabajo realizado y destacaron que no hubo heridos. Sí, como vos decís, se trabajó en prácticamente todo Cañada. Por el tema del fenómeno climático, mucho viento, y hemos atendido muchos reclamos del vecino, que en la mayoría de casos eran de emergencia. ¿Estaban ya, habían anticipado esta situación por las alertas que podía llegar a suceder? Sí, nosotros veníamos manejando un pronóstico, como quien dice, veníamos mirando, por eso se actuó con rapidez, estábamos preparados para la emergencia, en el supuesto caso. Bueno, acá sucedió. Y bueno, salimos desde las 5 y media de la mañana, estuvimos prácticamente, Emiliano, hasta... 21 horas. 21, 21, 30 horas, que fue el último pedido de emergencia, que se cayó un árbol importante en Mendoza y Derqui. ¿Cuáles fueron las zonas más afectadas de la ciudad en los hechos para destacar? Y en el barrio norte tuvimos la mayor cantidad de intervenciones. En total estamos hablando algo de 50 intervenciones, ya sea de árboles apoyados sobre los tendidos eléctricos, árboles en la vía pública, en el techo, ramas que han caído arriba del techo, hubo bastantes intervenciones, pero la parte norte fue donde más se sufrieron consecuencias de este temporal. ¿Hoy ya finalizaron con los trabajos en todas las zonas o quedó algo pendiente? Lo que primero obviamente se ataca son las partes más peligrosas para sacar la peligrosidad. En sí, todavía seguimos recibiendo reclamos, pero ya son de menor peligrosidad y obviamente falta recolectar, sacar todas las ramas que han quedado en la vía pública, en la vereda, pero estoy seguro que en muy pocos días ya va a quedar todo en condiciones. Bien. ¿Fueron todos daños materiales? ¿No hubo ninguna persona que haya necesitado asistencia? Sí, sí. Solamente daño material poco, gracias a Dios, sino eran lugares complicados. Sobre eso, como explicaba Emiliano, sobre techo, sobre cableado, donde es muy peligroso. Eso se priorizó y bueno, sí, estamos terminando de trabajar, solamente nos queda la recolección de algunos focos, pero prácticamente el trabajo ya está hecho. Sí, algo más que quería agregar, por supuesto agregar el agradecimiento a todo el personal municipal que está a disposición continuamente y también recalcar que se trabajó en conjunto con EPE y con bomberos en los casos puntuales donde se necesitó intervenir. En estas situaciones y durante todo el año, muchas veces nos llegan mensajes solicitando información de cómo trabajan en arbolado, a dónde pueden acercarse para requerir información, por poda o justamente para controlar árboles que tienen ya muchos años. Bueno, eso hay un procedimiento. Cuando el árbol representa un problema para el vecino, el vecino hace el reclamo, va por mesa de entrada, hace el reclamo correspondiente y ese expediente que se genera va al área arbolado y de ahí sale la inspección para ver el problema en cuestión y se empieza a resolver. Cuestiones de podas, las podas normales, ustedes saben que son a partir de marzo, despeje de luminaria, alguna rama peligrosa, bueno, eso pueden acudir al celular que tenemos nosotros de reclamos y eso lo atendemos en forma más rápida. Lo que genere problemas grandes del árbol propiamente, eso se hace por expediente. Uno de los hechos que mencionaban y para destacar tiene que ver con los árboles que cayeron en una vivienda de calle Patagonia. ¿Qué nos pueden detallar de ese trabajo? Bueno, también en conjunto con bomberos, porque nosotros no podemos ingresar a una propiedad privada, no tenemos la potestad de ingresar. Entonces pedimos colaboración a bomberos y en conjunto ahora sí se pudo atacar, se había caído un árbol de interesante porte en un interior, de un patio interior de una vivienda, Patagonia 300. Y bueno, en conjunto con bomberos, vuelvo a repetir, con nuestros operarios fueron los que, bueno, subieron al techo y fueron trozando el árbol de forma idónea y bueno, hemos podido solucionarle el problema a la gente y sin que se ocasionara un daño mayor en la vivienda. Prácticamente no tuvo daño. Bien, bueno, muy importante esto último que agregabas. En el momento en el que se produjo, bueno, este accidente, ¿había personas dentro de la vivienda? ¿Tienen esa información? Sí, había un hombre, había un hombre solo, habitaba la vivienda y bueno, dio aviso. Nosotros tenemos el cuidador del Poli Las Tres Lunas, de Las Tres Lunas, donde se hace el evento de Las Tres Lunas, Polidesportivo Agulino Carbonari. Y este, bueno, él avisa, nos da aviso a nosotros que ese señor tenía problemas, vio cuando el árbol se caía. Entonces, en colaboración con Mauro, coordinamos y él fue el que nos dio la alerta. Llamamos a bomberos y fuimos conjuntamente. Ni bien ocurrido el hecho. O sea, por eso no hubo que lamentar víctimas ni nada por el estilo.